Bueno, bien amigos, es un gusto para nosotros en Rompecabezas poder llegar hasta la ciudad de Montevideo luego de estar algunos días detrás de una información. El canal recibió hace un tiempo atrás una citación para el juzgado para entregar información con respecto a un caso que nos llamó mucho la atención, se titulaba La Carátula Campar Laura y otros y teníamos que entregar en el juzgado una serie de informaciones que teníamos de exmilitares que habían estado en Rompecabezas hablando sobre su labor en el Batallón de Ingenieros de Combate Número 2 en la época de la dictadura. Nos acercamos hasta el juzgado para entregar lo que se nos pedía y se nos prendió la lamparita de investigar un poco de qué se trataba. Y en eso de estar charlando extraoficialmente no se nos concedió la información que pretendíamos pero extraoficialmente pudimos saber que algunos floridenses habían sido citados al juzgado por esta misma causa, como testigos para contar justamente lo que habían vivido en el Batallón de Ingenieros Número 2 de Combate de Florida. Y fue así que nos encontramos con dos nombres de una pareja de esposos, amigos que conocíamos desde hace mucho tiempo y salimos detrás de ellos a ver si podíamos conocer algo de qué se trataba esta historia. Se trataba de Elvio Álvarez y de su señora. Sentimos ese compromiso humano de no saber qué hacer. Hasta que llamamos telefónicamente y ellos nos concedieron el honor de poder llegar hasta su casa y conversar un poco de esta historia reciente de floridenses que han sufrido y que por tanto tiempo se ha silenciado. En Florida nos ha costado hablar durante mucho tiempo de estos temas. Es un gusto para nosotros estar aquí. Gracias por recibirnos. Y me cuesta horrores todavía adaptarme a hacer un periodismo de un tema tan sensible como es este, de ser presos políticos. Son años de dolor, son años de oscuridad, pero también me cuesta horrores por las consecuencias de ello. Porque conozco a vuestros hijos y porque sé que el sufrimiento excede a la persona. Duele en un entorno familiar. Es muy difícil poder ponernos en vuestro lugar. Se nos dio la gracia de que ustedes me permitirán llegar hasta acá y es un gusto. A ambos. Les doy las gracias por recibirnos. No, y para nosotros se supondrá que más que gracias te tenemos que dar porque es lo que toda la vida hemos deseado, ¿verdad? Sí. Dar ese testimonio. Sí. Es lo importante, ¿verdad? Sí. Elvio, es un gusto tenerte. Es un gusto para nosotros recibir amigos de Florida y es un gusto también para nosotros tener la oportunidad de charlar contigo sobre un tema que en definitiva también nos duele. Indudablemente. También nos duele por muchas cosas, pero que hoy trataremos de revivir junto a ustedes, floridenses, aquella odisea de los años 60 y 70. Años 60 y 70. Elvio Álvarez y Elizabeth Melgar, hace muchos años que nos conocemos. Están lindos los dos. Están lindos los dos. Y usted cada vez más lindo también. Escúchenme. Bien, fueron citados como testigos en esta causa caratulada, Campal, Ana Laura y otros. No tengo mucha información sobre Ana Laura, no la conocí. Pero, como decís, está perfecto. Citados como testigos. Testigos. Pero este aquí que cuando se nos llama, de a uno, ¿verdad? La primera en entrar. ¿No fueron juntos? Fuimos juntos, pero pasaron. Fuimos juntos, pero ingresaron de a uno. De a uno. Ahí va. Primero había una señora que se equivocaron de nombre. Y ella me decía, y había sido, qué casualidad, la madre de una luna mía. Y me decía, no sé por qué me citaron. Y la cabeza, claro, nos daba vuelta pensando por qué estábamos citados. Decía Laura Campal, como tú decís. Bueno, es la cosa que ella estaba equivocada. Era Cristina y Casuriaga, pero era otra Cristina y Casuriaga. O sea que la habían citado mal. Sí, lo que debo también centrar un poco esto para que se entienda que desde hace un tiempo, muy reciente, el gobierno central decidió formar una fiscalía que investigara los delitos de lesa humanidad ocurrido en este país. Fue eso que llegó una fiscal a Florida para comenzar de oficio lo que Campal en su momento había denunciado, ella fallece, esta causa se detiene, queda archivada y ahora de oficio desde esta fiscalía nueva es que comienza otra vez a salir a la luz. Correcto, Fabricio. Y eso es un hecho sumamente trascendente de que por fin una dirección especializada del Ministerio del Interior tome en sus manos esta causa de los presos políticos y de todas las torturas que se realizaron en los cuarteles de este país. Y que se conozca. Y que se conozca además las motivaciones de unos y de otros, los valores de unos y de otros y los sufrimientos de quienes sorpresivamente nos encontramos en definitiva con una realidad que suponíamos pero cuya dimensión nunca pensábamos que llegara tal. Elvio, viene de esta fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Qué horrible. Está bien, está bien, está bárbaro. Continuamos con total naturalidad. Estamos en una casa de familia y como tal tenemos que respetar el entorno natural. Además es un apartamento, no tenemos jardín para mandar el perro. Claro. El fiscal titular es el doctor Ricardo Percivale de esta nueva fiscalía y las adjunta la doctora Silvana Irureta y Mariela Suárez. Fue la fiscal Mariela Suárez quien fue a Florida. ¿Lo citaron para comparecer? Porque están en una lista de detenidos, reclusos de esa época. Hay otros floridenses. ¿Vieron algunos masivos? Bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a compañeros que estuvieron presos en aquella época, pero sí en la comparecencia nos preguntaron quiénes habían estado detenidos conjuntamente con nosotros. Somos varios, ¿verdad? Somos 17, creo, en aquella época. Pero desconocen quién fue. Sí, no, ni hablar. Lo que yo quería aclarar es que cuando nosotros fuimos como testigos pensando que era de Laura Campal, pero en el momento lo que se nos preguntó era si estábamos dispuestos a dar testimonio de toda esa época. Y por supuesto... De lo que ustedes vivieron. Ah, y va. Y aquí comienza esta entrevista. Ahí, exactamente. Aquí comienza esta entrevista. Exactamente. Las causas, primero. ¿Dónde estaban militando? ¿Eran gente de izquierda allá, definitivamente? Sí. Éramos gente de izquierda. Cuando se crea el movimiento 26 de marzo, nosotros nos adherimos a ese movimiento, que era un movimiento, nunca quiso ni pretendió ser un partido político, simplemente un movimiento al servicio de lo que era el naciente Frente Amplio, sin compromiso con ninguno de los sectores del mismo y al servicio de todos los sectores del mismo. Esa era un poco la definición de aquel 26 de marzo del año 1971 y 72, que no tiene, lo tenemos que decir, es totalmente diferente al 26 de marzo que hoy se conoce. Correcto. ¿Ambos del 26 de marzo? Sí. ¿El Isabel también? También. ¿Ya casados ambos, indudablemente? Sí. ¿Ya en pareja? Ya en pareja. Ya en pareja. Anteriormente, obviamente, nosotros habíamos ministrado, a nivel gremial, por supuesto, y en el año 69 fuimos objeto también de algún tipo de... ¿En el año 69 ya fueron objeto de los militares? Sí, la población de Florida recordará sin duda, por lo menos la población de edad, del movimiento de los bancarios, en el que los bancarios, todos los bancarios fueron militarizados, fueron llevados a los cuarteles al terminar sus trabajos, y traídos nuevamente a sus lugares de trabajo desde los cuarteles para cumplir el horario correspondiente. Yo recuerdo cómo el pueblo de Florida, sin distinción de partidos políticos, se concentraba en las puertas de los bancos en aquel momento... Para saludar a sus familiares, a sus amigos, a aquellos... Era todavía una aldea, Florida, ¿verdad? En la que todos nos conocíamos, en la que todos éramos amigos, y que un pueblo que no llegaba a comprender qué era lo que estaba sucediendo. Que todos los bancarios fueran a buscar los... Los fueron a buscar casa por casa. Casa por casa, sí. Para llevarlo al cuartel. Y después al cuartel. En esa instancia también a nosotros nos tocó vivir una situación también bastante sorpresiva, porque yo era profesor del Instituto de Formación Docente, integraba gremialmente la Comisión Directiva, habían detenido al inspector de Institutos Normales, Vicente Fosputigliano, y nosotros la Comisión Directiva consideró como un hecho normal publicar una nota adhiriéndolo a la situación que estaba viviendo ese compañero inspector nacional del Instituto Normales. Por esa razón fuimos llevados al cuartel bajo medidas prontas de seguridad. ¿Tú fuiste llevado, no, Elizabeth? No, no, no. La Comisión Directiva. La Comisión Directiva. Sí, sí, nos fueron a citar a nuestras casas, nos fueron a buscar a nuestras casas, ¿verdad? Bueno, en aquel momento integrábamos la Comisión Directiva, yo creo que es necesario nombrarlos, porque los recuerdo a todos con mucho afecto. Libertad total. Era el inspector Catrillón, el inspector Camponovo, el maestro Florines. José Minni. José Minni, que era el director del Instituto de Formación Docente, Instituto Normales en aquel momento. Hernández Gaviani, el pintor de larga trayectoria en Florida, y creo que no me olvido de nadie. Y Walter Florines. Y Walter Florines, que era director de la escuela de... Elvio, esa primera detención que ocurre contigo... Y un olvido, sí que no. Ah, Laura. Y Laura Campal. Laura Rodríguez de Becchi. Laura, perdón. Laura Rodríguez de Becchi, que era la única mujer que integraba la Comisión Directiva y que también fue detenida bajo medidas prontas de seguridad, conjuntamente con nosotros, con la diferencia que ella fue trasladada a la Jefatura de Policía de Florida. Año 1969. 69. Viste que la historia a veces se cuenta desde el lugar que se quiere contar. Año 1969 ya había medidas prontas de seguridad, todavía no había ocurrido el golpe de Estado. No, no, no. Para nada. Estábamos muy lejos. Pero el proceso había comenzado, porque ya había habido muertes en los cuarteles. Un gremialista conocido, Batalla, había muerto. Habían habido muchas represiones en aquel momento. La situación económica del país era sumamente difícil. Y eso motivaba las movilizaciones de los sectores que pensábamos para este país un destino distinto, ¿verdad? Claramente. Esa detención que ocurre en el 69, ¿cuánto dura en el cuartel Elvio? No, duró más o menos una semana, yo lo recuerdo porque... ¿Todos siete días? Sí, 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 sí. Mira vos. Fuimos liberados el 25 de agosto de ese año. Mira vos. Y con satisfacción contamos, contamos, debemos contarlo, de que todos los integrantes del Instituto, profesores, maestros, administrativos, decidieron que nosotros en este desfile participáramos y participara también el Instituto, encabezados por quienes habíamos sido detenidos bajo medidas prontas de seguridad. Por encima de cualquier posición política, ¿verdad? Queda claro. Ahora, lo que me interesa saber y conocer a fondo, para tomar conciencia, es saber, ¿qué te ocurrió en esos siete días? ¿Fue un encarcelamiento normal? ¿No sucedió nada extraño? ¿Era sólo para investigar? ¿Para sacar información? No, no, no. Fue absolutamente normal. El trato fue absolutamente correcto. En ningún momento nos interrogaron. Simplemente nos mantuvieron detenidos por disposición de lo que ellos consideraban violación de las normas de las medidas prontas de seguridad. Pero en ningún momento fuimos molestados en esa instancia en el cuartel de Florida. Y nosotros los veníamos de lejos. Una sola vez nos dieron visita con ellos. Veníamos de lejos. Ellos estaban en una pieza, vamos a decir, adelante en el cuartel. Y bueno, ahí nos saludábamos y les podíamos llevar cigarrillos o lo que precisara. Y era lo que nosotros buscábamos eso para verlos también. Siete días después, Silvio, te liberan, ocurre lo del desfile y vuelves a casa. Quiero saber cómo continúa vuestra historia. Te cuento un hecho que es anecdótico porque... Y qué diferente era la situación en ese 69 con respecto a la situación del 71 y del 72. En el 69, cuando llegamos a nuestra casa de vuelta, nosotros teníamos una invitación como integrantes en aquel momento de un periódico de Montevideo para presenciar el desfile desde el palco oficial. Es decir, un hecho realmente extraño para una realidad que luego se iría grabando terriblemente, ¿verdad? ¿Vuestras vidas también? ¿Cómo? ¿Vuestras vidas también se fueron? Lo que pasa es que a partir de ahí siempre militamos mucho, ¿verdad? Obviamente, eran tiempos de fuerte militancia para defender lo que... Y no solo ahí, venir a Montevideo también, que veníamos a apoyar también, ¿verdad? Tuvimos una militancia así, muy, muy fuerte. La verdad que sí, que seguimos militando hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que, bueno. ¿Pasó que nos fueron a buscar? ¿Golpe de Estado mediante? ¿O aún cuando nos fueron a buscar? No, 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 todavía nada. Estaban muy lejos. Es decir, habría que retomar un poco y ubicar la situación que se vivía en el 71 o en el 72, en la que ya se vislumbraba un proceso de endurecimiento de la represión y se vislumbraba la posibilidad real de un golpe de Estado. Perdóname, para históricamente poder dejar los conceptos claros, ¿el MLN y los Tupamaros ya estaban encarcelados y habían terminado su accionar? En el año 69, 70, 71 y 72 fueron las acciones... Determinantes. Determinantes. No, no determinantes del golpe de Estado. Desde el punto de vista personal, yo opino de que el golpe de Estado no tuvo su causa en el movimiento de liberación nacional. Nada que ver. Es decir, fue un proceso que se dio en toda Latinoamérica, fundamentalmente en esta zona del río del sur, del sur, ¿verdad? En esta zona del sur donde los golpes de Estado se sucedieron y no existían los Tupamaros, sin embargo los golpes de Estado se sucedieron en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay. En Paraguay. Y todo motivado por causas muy complejas, muy complejas, en la que se inserta ahí sí un fenómeno diferente, pero no causal única, ni nada que ver con el golpe de Estado que se da en el 73, cuando ya prácticamente el movimiento de liberación nacional estaba absolutamente derrotado. Queda clarísimo. Vuelvo con ustedes. 71, las cuestiones se van agravando, dicen ustedes. Quiero que cronológicamente vayan a ese tiempo. Cuando los van a detener a ustedes, ¿estaban fuertemente militando? ¿Cada uno llevaba un desarrollo de vida normal en sus labores diarias? Sí, nosotros militábamos, por supuesto, día y noche, que yo justamente en los testimonios cuando di, espontáneamente dije, ni dormía. Entonces me dicen, ¿por qué? Claro, no. Porque de noche, claro, las pegatinas, ¿viste? En esa época la militancia era pulmón, era pegatina y el otro día levantante para ir a trabajar, por supuesto, ¿no? Sí, 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 militamos. No te olvides de que en ese momento está en el proceso de creación del Frente Amplio. Es decir, todo el movimiento estudiantil, el movimiento educativo, el movimiento obrero fundamentalmente, y todas las masas que estaban desconformes con la situación, comenzábamos a nuclearnos a través del Frente Amplio. Con una militancia que era muy difícil en el interior del país, porque era romper la vieja estructura de partidos que había predominado en este país. El Frente Amplio surge en el 70, 71, en el 71, el 5 de febrero del 71, se crea el Frente Amplio. Y nosotros estábamos militando como personalidades independientes, como militantes independientes, desde nuestros sectores gremiales, desde nuestros respectivos sectores gremiales. Y claro, la actividad era muy intensa, tanto en los gremios como en la política naciente, y en el movimiento naciente, que era el movimiento justamente 26 de marzo, total y absolutamente independiente en ese momento. Queda claro. Ahora quiero que me cuenten, ¿cómo sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué día? ¿Cómo llegan? ¿Golpean? ¿Tiran la puerta abajo? ¿Fue de día? ¿Fue de noche? ¿Qué les causó? A él lo llevaron primero, el 20 de mayo. Nosotros volvíamos de Piriápolis, que habíamos ido a apoyar a un primo, que lo habían detenido, que el padre había fallecido hacía poco, y unos amigos nos trasladaron a Piriápolis para apoyarlo, para ir a él. Y ahí, ¿qué cuente él? En ese momento, batalla, ¿no? Sí. Y fue a apoyar para... Cuando mi tía me llama porque mi tío había fallecido, habían esperado la muerte de mi tío, para llevar detenidos a un grupo de jóvenes de Piriápolis. Nosotros fuimos a Piriápolis a apoyar a mi tía y a tratar de averiguar la... ¿Dónde estaban? Dónde estaban, donde estaban mi primo y todos sus compañeros, todos sus amigos. En esa instancia, yo era muy amigo personal del doctor Hugo Batalla, diputado en aquel momento, lo llamo desde Piriápolis porque no podíamos averiguar absolutamente nada. Hugo va a Piriápolis con nosotros, nos trasladamos con Hugo al batallón de ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Hugo se baja, el doctor Hugo Batalla se baja a pedir explicaciones, no lo dejaron entrar, no le dieron ningún tipo de explicación y bueno, volvemos con la misma incógnita hacia Piriápolis, no sabiendo cuál era el destino de nuestro primo. Desde ahí nosotros nos vinimos, después, en compañía del amigo que nos había llevado en auto y la primer sospecha de que algo estaba ocurriendo es cuando al retorno a nosotros nos piden la documentación, a mí me piden la documentación en San Ramón. Había puestos militares. En un puesto militar en San Ramón. En el Omnibus. No, no, en el auto, digamos. Paran en el auto y le piden el documento a él. Correcto. Solo a vos te pidieron documento. A él, sí. Solo a mí me pidieron la documentación. Ahí ya tuvimos la visión de que algo estaba ocurriendo. Algo estaba pasando. Pero nunca pensamos. Pero nunca pensamos en... Ponlo arriba tuyo con tranquilidad. Pero nunca pensamos en definitiva en lo que iba a ocurrir después. Claro, nunca, nunca. Cuando llegamos a Florida, claro. Ya la situación era... Andaban las chanchitas en aquel momento rondando la ciudad. Nosotros fuimos a la casa de mi suegro. Ahí... Y dudando, diciendo, ¿nos vamos o no nos va? Porque claro, estabas en la duda que se le habían quitado los documentos. Pero dijimos, no, tenemos que enfrentar. Porque nunca se pensó que fuera tanto, ¿verdad? Nosotros vivíamos ahí en ese momento en la calle Rodó. A 20 metros de la Capilla de San Cono. Cuando llegamos, el amigo nos dejó allí en el auto que nos habíamos trasladado de Piriápolis. Cuando llegamos con Elizabeth y con nuestro niño, un policía en la puerta. Dos años. Me dice Elvio, porque en aquel momento también todo el mundo nos conocíamos. Muchos habían sido alumnos nuestros. Dice Elvio, hay orden de detención. Un policía. Un policía. De los azules. Porque decíamos los azules y los verdes. Sí, sí, sí. Un policía. El ministerio. Hay órdenes de detención. Está perfecto. Digo, espera que yo voy a subir a casa a dejar algunas cosas. No, dice, tenemos órdenes de que no puedes ingresar a tu casa. El Isabel le pide para dejar... Yo fumaba en aquel momento para comprarme algunas casquillas de cigarrillos y de ahí me llevan al kiosco de San Cono. Al kiosco. Al kiosco que hay en San Cono. El policía me dice, lo puedo decir hoy, dice, mira que no es un tema nuestro, es un tema de las fuerzas conjuntas. Desde ahí me trasladan a la estacional primera, donde también el comisario del momento me dice, mira Elvio, esto no es un problema nuestro, estás requerido por la fuerza conjunta, te cumplieron los requisitos que hay que cumplir cuando sos detenido, es decir, sacarte los cinturones, los cordones, los zapatos, etcétera, etcétera. Pero todo muy correcto y muy bien, simplemente cumpliendo con una formalidad que a ellos le exigían, ¿verdad? Y luego ahí ya nos llevan, viene la camioneta del cuartel y ya nos llevan a nosotros. ¿A nosotros? ¿Por qué? ¿Quién más estaba contigo? No, 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 a mí. A ti. ¿Tú cómo viviste eso? Bueno, y imagínate la impresión que fue, inmediatamente me fui para la casa de mis padres. Yo, se vivíamos en Rodó, pero me fui para la casa de mis padres porque tenía, digo, chico, para empezar a moverme, empezar a avisar, ¿verdad? Y, bueno, esa noche, que dormir, ¿de dónde? Al otro día de mañana... ¿Miedos? Pero miedo... No, 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 nunca pensando que fuera... Si ya habíamos pasado cuando lo habían detenido esa vez, ¿verdad? Pensaste que... Pensamos que iba a ser también algo... Pasajero y rápido. Ah, iba. Le interrumpo un segundito, porque previo a este hecho, a nosotros nos habían allanado la casa. Ajá, es cierto. Nos habían allanado la casa... ¿Están de ustedes? ¿Están de nosotros? Sí, 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 fue un allanamiento que duró más de dos horas. Recorrieron todas las habitaciones, toda la biblioteca, que era bastante importante en aquel momento, y también la cartera de Elizabeth, que quizás les llevó más tiempo revisar la cartera de Elizabeth que nuestra biblioteca. No, lo que pasa es que hasta los medicamentos sacaban de los... Claro, pensaban que había algo, yo qué sé. Hay un hecho muy doloroso, porque nuestro hijo, Diego... Tenía dos años. Tenía dos años. Lo sacaron, lo apartaron de nosotros, lo llevaron a lo que era la cocina de nuestro apartamento, custodiado por un soldado con fusil, al niño, en la cocina de nuestra casa. Tanto de que... Pidió para ir al baño. Un viejo periodista del diario... No, pero pidió para ir al baño, él. Ah, él pidió para ir al baño. Porque era vivo, dijo, a ver si, como tanteando, porque los buscaba, y ellos tenían orden de no hablar, claro. Entonces, nada, irme ahí. Después me contaban, soldado allá, que era horrible para ellos, era un niño, y hablaba a él, y nada, no le contestaba. Entonces, pidió para ir al baño, y le dijeron que no. Y ahí sigue el cuento que ibas a hacer vos. Y Fernández Rondó, que era periodista, secretario de redacción del diario Leraldo, publica un artículo con el título de Hace Pum, que fue lo que Diego le preguntó al soldado que tenía el fusil en la mano hacia Pum. Si el fusil que tenía hacia Pum, hace Pum, le dijo. A raíz de eso, el Frente Amplio hizo un acto de desagravio frente a nuestra casa, porque no encontraron absolutamente nada, porque no teníamos nada. Bien, vuelvo. Te detienen. Quiero saber si... No había miedo, porque todavía había inconsciencia de lo que podía suceder. No, yo acompañada por mi padre fui a lo de Ibarbure a preguntarle, ¿te das cuenta? Si le podía llevar ropa, ¿qué le podía llevar? Él me dijo que no me podía decir nada. Bueno, si quiere llevar, me dijo, claro, ¿qué me va a decir? Entonces ya pregunté, frazadas, campiras, abrigo, cigarrillo, bueno, yo qué sé. ¿Ese qué día fue? El 20 de mayo. 20 de mayo del 72. Y dos. Y dos ya. Bien, ¿quedas detenido? Él sí. Y yo tuve... Tú no. Yo estaba, había dado concurso, había dado el práctico, tenía que dar la prueba, la otra prueba. Entonces las compañeras me dijeron, bueno, ahora más que nunca tenés que darla, el concurso. Me ayudaron para preparar la lesión, todo lo demás. Porque había que comer. Ah, iba. Estaba sola. Deparando, no pensando, claro. Pero a los cuatro días, cuando ya estaba pronta para ir a dar el examen, Diego no estaba, por suerte, estaban a casa la tía, que ahí me estaban apoyando para que yo pudiera ir al concurso y eso, y llega un policía, que era Garagorri, me acuerdo. El inspector después de Garagorri. Muy respetuoso, me dice, me tiene que acompañar. Ah, caminando, no había camioneta, no había nada. Y entonces estaba, le dije a la muchacha que estaba en casa, mirá, decirle que después vengo, que dentro de un rato vengo. Dije, a mi madre, qué rato largo. Bueno, dentro de un rato vengo. También para jefaturados a la sección del Primera. Ah, seguro. Primero me llevó caminando unas cuadras porque nosotros teníamos que ir con femeninas. No podíamos ir con... Queda claro. Entonces no existían las militares, estaban las femeninas de policías ahí. Habían ido a buscar a una CV. Ahí sí, cuando vino la camioneta con la policía femenina me subieron a la camioneta. ¿Te llevaron a dónde? Y ahí al cuartel. Derecho al cuartel. Derecho al cuartel. Cuatro días después de la detención de él. Cuatro días después. el 29. El 24. El 24. Era el 20, yo el 24. Perdón. Vos el 20 y él el 24. Necesito conocer tu historia esos cuatro días. Llegás al cuartel. En la camioneta del cuartel ya me ponen la capucha, ¿verdad? Ya me ponen la capucha. Ya al salir de la seccional primera me suben a la camioneta y me ponen una capucha. Me llevan directo al cuartel en primera instancia. Allí me atiende el doctor Riva a ver si tengo algún hecho, alguna patología especial que él conocía porque había sido mi médico en una época. No, estaba bien. estaba bien. Me suben nuevamente a la camioneta, me ponen una venda en los ojos con algodón y leuco y la capucha y me salen, me llevan a un lugar que supuestamente yo tenía que desconocer. Lo cierto es que es una larga recorrida en esa camioneta que por conocimiento de Florida me permite en determinado momento ubicarme pese a que me bajaron a un lugar en un campo descubierto donde había muchas voces de soldados que bueno, cualquier tipo de amenazas y de insultos en ese momento yo sabía que estaba en el campo por el oro a pasto que... ¿De noche era eso? Era de noche. De noche. Y cuando te bajan con esa venda y con esa capucha y demás había gritos de soldados que te gritaban a ti. Claro, que supuestamente era un lugar extraño para mí, ¿verdad? pero era un lugar que seguramente ellos tenían preparado para que nosotros no tuviéramos idea de hacia dónde... Queda claro, pero había soldado dispuesto para que te insultaran. Sí, sí, claro, claro. Sin tocarte todavía. Sin tocarme todavía. Bien. Simplemente, sí, yo ya estaba vendado con la capucha y con las manos. Y esposado. Esposado, obviamente. Bueno, de ahí, del largo recorrido yo tomo conciencia de que nos estamos aproximando nuevamente al cuartel cuando la camioneta, mira tú, pasa por el camino de la calzada que me confirma por los movimientos de la camioneta de que realmente yo no me había equivocado y que estábamos retornando al cuartel. En el cuartel me bajan y me llevan a interrogatorio, me sacan la capucha y me sacan la venta. Me llevan a un lugar que después supe que era el recinto de los oficiales. Allí, tres oficiales de capote, de capote de lluvia y ellos encapuchados. A por eso te digo, ellos te quitaron a vos, tú pudiste ver pero no sabes a quién porque estaban encapuchados los tres. Supe quién y cometí el gran error de mi vida, uno de los grandes errores porque tres o cuatro noches antes yo me había retirado del liceo como de costumbre al terminar el turno y en ese liceo dictaba clases de matemática un oficial del ejército que usaba lentes verdes. Cuando yo observo a las personas encapuchadas veo el capote porque también aquella noche que nos habíamos ido del liceo también lucía ese capote y lentes verdes detrás del agujero de la capucha y cometo el error de decir pero Capitán si usted y lo nombro. yo no voy a dar nombres todavía porque están en la justicia viste ustedes ya entregaron esos nombres esos nombres están todos yo no se los voy a preguntar pero Capitán usted sabe yo no se los voy a preguntar pero Capitán usted sabe y esa fue mis últimas palabras previo a la al rigor de las torturas porque claro se dio cuenta de que yo a uno había reconocido de los tres y ahí le pegan el vio y ellos y ellos se dan cuenta a su vez de que yo sabía que estaba que ellos sabían o comprendían que yo había descubierto que estaba en el cuartel de Florida lógico que había vuelto y ahí comienza la pero a ver hablaste dijiste pero Capitán si vino el golpe ahí exactamente la reacción que te hicieron inmediatamente puedes hablar de eso puedo hablar ¿te duele? no no me duele me duele por ellos realmente me duele por ellos yo viven los tres hoy viven viven los tres nosotros los denunciamos en esta en esta no estaban denunciados de antes no sé que sepamos que es lo que nosotros no sé que sepamos nosotros lo habíamos denunciado sí lo habíamos denunciado a raíz del juicio que iniciamos ante el tribunal de ética médica lo habíamos denunciado a estos tres militares a estos tres oficiales cuatro militares cuatro que comienzan con una tortura ¿puedes hablar de eso? sí te puedo hablar cuéntame me llevan una carpa de las chiquitas aquella con un palo al centro y comienzan a aplicar lo que después comprendimos que era algo que habían recogido de las escuelas de las américas los oficiales del ejército que era plantón es decir parado con las piernas abiertas atado es decir con las manos hacia atrás y atados con creo que eran hilos de no había no tenían esposas en ese momento encapuchado vendado nuevamente sin tomar agua sin ir al baño que eran la y privado de sueño ¿por qué yo insisto en privado de sueño? porque posteriormente nosotros accedimos a un libro que se llama el sueño en el que surge el por qué aplican ese tipo de tortura porque a las 24 48 horas de tú no dormir el organismo comienza a crear una sustancia similar al LSD al LSD que te provoca alucinaciones y ahí comprendimos por qué todos pasamos por las alucinaciones yo por ahí tengo algo que escribí en su momento sobre sobre el sueño justamente es quizás la peor de las torturas que no te permitan dormir que no te permitan dormir que no te permitan tomar agua que no te permitan ir al baño y que a su vez cometan cosas tan graves como pese a no permitirte ir al baño el soldado de esos primeros días te orina desde atrás ¿qué significa te orina desde atrás? te orina él él orina contigo tirado en el piso por ejemplo no, no tú parado tú parado tú parado te orina desde atrás y a su vez esos fueron los momentos los primeros momentos terribles porque si tú intentabas unir las piernas que estabas las piernas muy separadas ¿verdad? entonces ahí recibías un fuerte culatazo en los en los tobillos que era la orden que tenían en el sentido de si nosotros queríamos realmente pararnos o enderezarnos siempre encapuchado siempre encapuchado siempre encapuchado con la presencia cada una dos horas no sé uno pierde la noción del tiempo ¿verdad? pero un oficial venía preguntaba cómo estaba si había dicho algo yo no había hablado absolutamente nada y si no todavía está fresco vamos a esperar que cuando ustedes sientan de que este hombre se va a caer me avisan que lo vamos a interrogar ¿así por cuánto tiempo el vio? yo creo que fue hasta el 24 de mayo porque el 24 de mayo sin dormir sin comer cuatro días sin tomar agua sin ir al baño ¿hacías arriba el vio? sí, obviamente orinaba arriba porque después vas a ver que yo tuve un fecaloma muy grande en otro momento la tortura que ahí fue la primera intervención que yo tuve médica ¿y por qué el 24 de mayo? porque el 24 de mayo nos llevan a Durazno que ahí fue cuando me detuvieron a mí y yo ubico el 24 de mayo porque fue el día que detuvieron a ella está bien pero ¿y cómo sabías tú que la detuvieron a ella? ¿la viste? no, ahora ella puede contar ella va a contar no, no perdóname no, esto el 24 de mayo lo ubico después ¿verdad? ah, lo ubicas después una consulta Elvio por la edad Durazno por la edad Durazno en esos primeros días encontrarse con esa tortura ¿cómo hace un hombre ¿en qué piensa un hombre? ¿piensa en sí mismo en los seres que ama? ¿piensa en abandonar la vida en irme no quiero más? nunca ¿qué pasa? abandonar la vida nunca nunca yo creo que ahí se multiplica el sentimiento de amor que es el que te va a dar fuerza para resistir lo que venga pensando en tus hijos pensando en tus compañeras en tus hijos en tus seres queridos en todos los afectos que están en ese momento muy cerca a tuyo te están rodeando te están dando energía te están dando fuerza te están dando fortaleza ¿lloraste mucho? en ese momento no ¿no lloraste ahí? en ese momento no no lloré no lloré porque tuve una alucinación que yo narro después porque incluso tuve en un baile con mi compañera en esa alucinación tuve un baile con mi compañera yo estaría en otro baile este y después me di cuenta que era una alucinación pero eso lo viví como una absolutamente como una realidad de la voz y yo creo que eso es la objetivación de ese amor que es lo que te dio fuerza me dio fuerza en definitiva para soportar esa situación hasta que supe y ella te va a contar que el momento en que supe que ella estaba también detenida ¿verdad? cuando supiste que ella estaba detenida ¿ya estabas en Durazno? cuando supiste que la habían detenido cuando subimos al camión yo estaba totalmente destrozado ¿verdad? a mí me suben al camión me tiran al camión me tiran al camión al piso cuando te van a llevar para Durazno cuando me van a llevar para Durazno me tiran junto con otros al piso y otros y otros que habían sido detenidos posteriormente ya van sentados junto con ellas y yo hoy semi-inconsciente bueno esa situación la supe después por ella que vio claro porque a mí me llevan el 24 cerca del mediodía bueno me hacen lo mismo me suben a un camión me pasean por todos lados pero yo alerta siempre pensando de que viste que seguís la noción como dice él te das cuenta que vuelvo al cuartel porque ahí me bajan y estaba el doctor Riva preguntándome también si tenía alguna dolencia si tenía no tenía nada después me llevo me suben al camión primero me ve arriba el doctor Riva como hace la foja ahí no que no tenía nada me suben al camión y da la vuelta y ahí me llevan al rancho que le decíamos nosotros que es donde estuvimos después de años y lo primero que veo que me quedó grabado y lo tengo así en la cabeza ¿aún hoy? a un hoy lo tengo toda la ropa que habíamos llevado de frazadas de camper e incluso solo que tenía puesto a la miércoles dije yo cuando vi todo eso dije está en el rancho en el rancho claro donde vos le llamas el rancho es al local donde te meten en el cuartel donde estuvimos nosotros el rancho las mujeres las mujeres bien es ahí ustedes saben que yo engancho esta historia de ustedes despacito con lo contado por los excesos militares y también hablan del rancho de las mujeres claro si también y también hablan de los traslados para Durazno pero seguía el rancho entonces bueno estaba ahí y empiezo a sentir voces atrás mío y siento a Laura Campal que decía no quiero ir no quiero ir ¿estabas encapuchada ahí? si si estaba encapuchada se pisa a Laura detrás con todos los sentidos viste que yo estaba re lúcida si recién ¿con miedo? no para nada sin miedo sinceramente para nada no no con una convicción de que no te lo digo así lo siento hasta ahora con la misma convicción que salimos y seguimos militando viste que increíble a ver contame encapuchada y se pisa a Laura pero ¿no miedo a la muerte? no no tampoco para nada para nada para nada al contrario más convencida de que teníamos que tener fuerza contame y bueno uno como dice por él por nuestro hijo por nuestros familiares por todos los seres queridos por todos por todo el mundo vamos a decir ¿verdad? porque uno estaba convencido que lo que uno había hecho lo que pretendía era lo correcto lo que luchamos era por todos no era por uno Elizabeth estabas encapuchada en el rancho y sientes que atrasada y ahí Laura Campal decía no me quiero ir no quiero no quiero no sé que era lo que no quería y que vamos en un chile decían algo así no sé qué no quiero no quiero bueno está y ahí Cristina Casuriaga que le conocí la voz por supuesto yo por las voces no me denle no me den que yo soy alérgica a la este con perigilina no me den no me den bueno ahí de repente nos suben al camión le suben al camión a ustedes a nosotros pero qué pasa nosotros no nos habían puesto el algodón entonces por la capucha imaginate cuando nos sientan en el camión en los bancos vamos a decir miro para abajo y veo a uno de los que veo a él ¿en el camión? en el camión tirado también sí fuimos todos o sea que a vos te detuvieron el 24 y el mismo día suben para el camión para durar para mí a las pocas horas ¿viste a Elvio tirado en el piso? tirado en el piso a Elvio y los compañeros que ya estaban ¿era el mismo Elvio? no no destrozado claro más que no quiera ni hablar y ahí él me reconoció por la voz porque los milicos se avivaban entonces la boca de uno imaginate a mí no me toca a mí no me hagas nada te voy a matar porque uno sacas más más fuerza no me toques bueno bueno lo que le podés decir en ese momento ¿viste? y él reconoció la voz fue un momento que él vio se da cuenta de que era yo dentro de la tortura fue la peor de las torturas cuando vio que yo estaba detenida también y haber reconocido la voz de Elizabeth y saber que ella estaba en la misma situación o iba a estar en la misma situación que habíamos pasado que estábamos pasando nosotros ¿verdad? es decir bueno imagínense ustedes lo que lo que después de de una dura tortura de cuatro días pensar de que ella podía ser o iba a ser sometida a la misma situación que nosotros y saber que está detenido bueno fue la peor de las torturas y cuando llegamos al cuartel de Durazno una compañera nos dice miren que acá están violando prepárense dice porque acá están violando para llegaste a Durazno también tengo cuento de los tres militares de eso los camiones que llegaban a nosotros nos dejaron como una garita que había con mujeres creo que si entro me parece no sé por qué la tengo con Cristina y Cazuriaga nos pusieron juntas en la garita con o sin capucha con capucha siempre con capucha y ahí empezamos a hablar porque digo no sé la idea que se hacen de la capucha ustedes saben lo que eran las capuchas bueno las capuchas eran las fundas de las almohadas las fundas verdes aquellas de las almohadas verdes esas eran las capuchas que caían pero nosotros no nos pusieron algodón por eso esas capuchas que tenían determinado movimiento si no tenía el algodón y el leuco en los ojos podías si te movían mover hacia abajo se manejaba cuéntame y bueno estabas en la garita y una compañera detenida que no sabías quién era dijo están violando muchachas claro no se están violando muchachas o están violando están violando acá están violando a proteger y bueno yo sinceramente te lo digo así de corazón a mí no me violaron nunca me hicieron el intento de violación nunca te violaron no me violaron simularon una para que simularon sí porque estaba en la garita me llevaron para como era como una pieza vamos a ir pero qué tiempo después que llegaste te llevaron al otro día al otro día al otro día o sea pasaste esa noche ahí dormiste no 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 sin dormir y sin comer sin tomar agua lo único que a las mujeres nos llevaban al baño lo único en plantón también sí 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 también con piernas abiertas no no paradas no primero con las manos así sí con las manos estiradas en la pared sí y apoyadas apoyadas en la pared ahí te tuvieron ahí sí como el segundo día creo el tercero bueno me llevaron a interrogar y por supuesto nada pero ellos lo que pasa que hasta pensaban de que en el caso mío ¿verdad? como que yo todavía no estaba no había declarado no había dicho nada como que no me podían dar tanto vamos a decir pero este aquí que vamos y encuentran una frase que decía el hombre es el único animal que goza con el sufrimiento de otro hombre bueno imaginate quienes estábamos Cristina y yo nos agarraron una patada ahí sí nos dieron un revolcón de eso que dijéramos nos dijeron de todo ¿le pegaron? sí sí pegada patada del pelo te arrastraba en cualquier lado del cuerpo patadas en el piso y demás sí 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 cabeza también senos también del pelo del pelo yo tenía el pelo largo de ahí te te cimbroneaban para que dijeras ¿quién hizo eso? ¿quién hizo nada? yo sinceramente no sabía gritabas que no sé no sé no sé gritaba lógico gritaba yo qué sé no sé no sé bueno y después de ahí nos llevan a acostar a Cristina y a mí de noche y ahí es cuando la compañera nos dice miren que acá están violando y nos hace señas para arriba que había un grabador claro nos habrían acostado porque Cristina había caído antes la habían llevado antes a las piedras no tenía nada que ver entonces no sé entonces nosotros qué hablábamos hablábamos de la familia lo que decía la familia porque ella estaba separada de Luisito González que era un compañero y ella tenía otro compañero que ahí fue cuando la agarraron todo el sol de cosas así no hablábamos nada de bueno y después sí otra vez para arriba y ahí empezó las torturas realmente cuando decían bueno ahora le toca a Álvar número 10 me parece que era antes de esto antes de eso en lo que sería tu dormitorio otra vez sí pero nos levantaron seguro se ve que nos habían acostado después pensábamos nosotros nos habrían acostado porque estaba el grabador para ver si hablábamos las dos correcto después te llevan otra vez para lo que era la garita otra vez para arriba ahí va para la garita sí sí para esa garita y escuchabas que decían ahora torturaremos a Álvarez ahora le toca a Álvarez y sentía ruido de metralladora y vos yo en ese momento que vos me preguntás que sentía me mandaba a Dios porque decía está ¿qué vas a hacer? no podés desesperarte porque no le podés dar ventaja como dice ¿llorabas ya ahí un poco? no 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 te lo juro que no sin miedo quedaba sin miedo miedo sentí cuando me agarran de ahí y me llevan a la pieza esa que como esta compañera había dicho que violaban ya es que está entonces yo la tenía clara yo dije yo me tengo que quedar quietita como lo que hice me empezaron a sacar la ropa de a poquito de a poquito ¿te tocaban? no no mucho ¿cuándo te sacaban la ropa? ¿te tocaban? no la respiración era ¿te embromaba con la respiración? como que eran soldados oficiales para mí eran oficiales para ti eran oficiales y de Florida y de Florida para mí que sí ¿en Durazno? yo estaba con Capuche vos estabas con Capuche en Durazno ¿en Durazno? ¿en Durazno? ¿en Oficiales de Florida? ah sí para mí que sí no sé pero bueno ¿lo escuchabas hablar? no solo respirar respirar respiraban ¿qué te hicieron? impresionante nada sacarme la ropa pero ¿dónde te metieron? ah en una cama en una cama ¿te sacaron toda la ropa quedaste desnuda ahí? no desnuda del todo no llegó un momento como que vieron que yo quieta como una cosa muerta así me quedé porque dije me voy a quedar así si me hagan lo que me hagan ¿qué voy a hacer? no podía este es peor y bueno y se ve que no lo está lo habrían hecho hasta ahí no sé habrán estado hasta ahí y de ahí esa noche me dejaron ahí y al otro día me levantaron de vuelta y otra vez con esto de que siempre con la tortura psicológica de que estaban baleando a Álvarez pegándole a Álvarez o a otros después decían ¿cuánto tiempo pasó ahí? ¿dos, tres días? ¿cuatro días? de ahí yo creo que fueron como cuatro días ¿no? así y todo eso lo único que yo te puedo decir es que fue antes del 3 de junio antes del 3 de junio ¿por qué? primero te voy a contar la experiencia de los fusilamientos de Durazno ¿verdad? contame este todos los presos fuimos detenidos fueron a una caballeriza habíamos presos de Florida de Flores de Acuarembó de Durazno y no me acuerdo de que otro departamento éramos cientos de presos que estábamos en ese momento ¿San José? ¿puede ser? no me acuerdo ¿San José? cientos de presos en Durazno uno de los ex militares nos contaba eso de Florida que estaban en Durazno ¿verdad? como no había cabida dentro de ese de ese local donde estaban cientos de presos me tocó con Benítez estar en el alero de la caballeriza es decir tapados del era un frío impresionante en ese mayo ¿así por un frío en mayo? era un frío impresionante a nosotros nos habían sacado la ropa obviamente esa ropa que ella vio allá a todos nos habían sacado Benítez estaba quebrado era jugador de fútbol de atlético en aquel momento estaba quebrado a él lo dejaron sentar yo seguía parado ya había recuperado cierto cierto estado físico en la estadía en el camión porque ahí creo que dormí creo que dormí en el camión nos bajaron nos pusieron ahí y el frío era tan intenso yo no sé si era de día o de noche que Héctor me dice él vio tirate pero están los oficiales lo vamos a sentir dice lo vamos a sentir porque yo lo siento porque caminan sobre piedras aparentemente aparentemente no el piso del cuartel era de piedras era de piedras lo vamos a sentir tirate y meté las piernas debajo de la serrín pero y por qué debajo está meado me dice perdona perdona la expresión está meado el acerrín pero eso te va a permitir dar calor él ya lo había experimentado en su pierna quebrada ¿verdad? y por momentos yo estuve sí abrigado con el acerrín orinado por los por los caballos de la caballeriza después cuando venían los oficiales se paraban nuevamente y ahí tuve una especie de broncoespasmo no sé qué porque ahí un enfermero que me hubiera gustado saber quién era aparentemente no sé si era enfermero o médico pero tenía cierta potestad porque yo le ordené de que me sacara la capucha porque estaba respirando con dificultad y que mantuvieran solamente los ojos vendados con algodón dos torturas hasta aquí muy difíciles en Durán en Durán en la caballeriza siempre siempre en el alero de la caballeriza bien porque había un sótano también en ese cuartel donde había más gente en ese cuartel ahí se tocó en la caballeriza por los movimientos se ve que había un sótano si por lo que hablaban contó el exmilitar y un aljibe además y un aljibe en el medio del patio en el medio del patio lo contó el militar en rompecabezas y un aljibe en el medio del patio yo sé que era un aljibe no lo vi no lo vi pero cuando comienzan los fusilamientos hay muchas muchas etapas pero cuando comienzan los fusilamientos yo siento la voz de Susena del doctor Susena que hablando casi normalmente dice me voy me voy me voy alucinado inmediatamente alucinado alucinado inmediatamente le dan la voz de alto y si no se para disparamos y ahí todo un simulacro de tiroteo de ametralladora Susena muerto para nosotros dice déjenlo al lado del aljibe correcto por eso yo supe que había un aljibe en ese patio que está frente si no me equivoco bien frente al alero de la caballería correcto vuelvo a ti dos torturas determinantes ver que compañeros estaban siendo fusilados fusilados y el otro saber que estaban apremiando o amenazando porque yo sentía con violación a mi señora a mi compañera porque ellos utilizaban mucho la tortura psicológica pero violaron porque yo tuve una compañera en el penal cuando pasó los toros que después fuimos que te contó y yo la veía claro yo no sabía y yo veía que estaba muy deprimida viste no soy yo que vamos arriba entonces después vino la compañía y me dijo no no ni le no me eres pobre porque ella fue violada y estaba psicológicamente mal viste esa era la depresión que tenía eso no lo transmitían a nosotros mira que violaron a sultana y ahora le toca a la tuya lógico claro como me decían a mi el fusilamiento y los quejidos y los gritos dice no todavía creo que no le ha llegado el lugar a la tuya ya te vamos a avisar permanentemente esa es la tortura psicológica y me hablaste de la segunda que es el fusilamiento de compañeros claro esas son las dos torturas fuertes que sentiste psicológicas digo desde el punto de vista psicológico verdad bien pero ahí si lloraste ahí si ahí si lloraste cuando te dijeron que violaban a tu mujer si ahí si ahí lloraste ahí si obviamente que si si que más sentiste que más sentí si que más sentiste odio nunca sentí odio nunca sabes que no conocemos ni ella ni yo conocemos conocemos el odio no sé una especie de y porque estamos convencidos de que una especie de de no comprender de no comprender como el ser humano es capaz de llegar a esa situación a esa bestialidad como comprender que un ser humano que tiene hijos que tiene compañeras que tiene madre que tiene esposa puede gozar con el sufrimiento de otro ser como puso esa compañera no llegábamos a comprender porque además este quizás fue todo un esfuerzo sentimental e intelectual de tratar de 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 razonar como el ser humano llega a transformarse en una bestia en esta situación y son realmente bestias había miedo yo creo que no hubiéramos sentido mira porque yo hubiera preferido que a mí me me castigaran físicamente mucho porque la tortura física y ellos lo sabían ellos lo sabían la tortura física tensa tu espíritu te fortalece ¿verdad? la tortura psicológica poco a poco te va debilitando te va degastando por eso quizás yo en esa altura del proceso de tortura lloré quizás en ese viste tu gesto recién no yo te lo cuento el gesto tuyo fue lo que me da la claridad de que aún vivencias todo esto mirá lo que hiciste estoy seguro que ellos lo sabían ellos lo sabían esto de lo psicológico y no lo físico aún seguís tratando de convencerte de cosas que no has logrado convencerte a los 80 años sí 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 porque no comprendo aún no sí porque no comprendo no comprendo no comprendo no comprendo en el ser humano ese odio no lo comprendo quizás porque nosotros nunca experimentamos el odio ni aún frente a esa gente que llegó a tales extremos yo no los odio sinceramente no los odio pero sí verdad y justicia siento sí compasión siento sí compasión por ellos y siento la necesidad de que un día reciban la justicia terrenal que se merecen la otra ya vendrá para ellos la terrenal es la que nosotros buscamos con verdad y justicia ¿verdad? contame bien caballeriza y nosotros que tuvimos la dicha de tener a nuestro hijo nuevamente y las pobres madres o abuelas o lo que sea que no saben dónde están por eso es que seguimos peleando y peleando para que se sepa bien sin verdad y sin justicia no hay memoria no hay futuro no hay futuro ¿qué le dejamos a nuestros hijos a nuestros seres? el vio el tiempo de la caballeriza quedaste ahí en que un par de días estuviste y después no durante hubo interrogatorios durante hubo interrogatorios que sacaban de la caballeriza claro me sacaban de ahí ¿y? y era sometido nuevamente a los interrogatorios más inverosímiles porque por ejemplo por ejemplo me preguntaban me preguntaron de gente de Florida que nada que ver porque es una cosa que casi insólita pero yo creo que ellos estaban tan 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 adiestrados en el sentido de que cualquiera podía ser un subversivo que te nombraban la gente más insólita y como vos le contestabas de que no tenía absolutamente ningún conocimiento de la militancia del otro ahí comenzaba la tortura física ¿cuál? ah te pegaban ¿cuál? ahí te pegaban a ver te pegaban en las costillas te pegaban en el coso te pegaban en la cabeza no en la cabeza nunca ¿puñetazos? ¿eh? ¿cómo? ¿te pegaban puñetazos? sí puñetazos y culatazos culatazos ellos utilizaban frecuentemente el culatazo en los tobillos ¿verdad? en las piernas en las piernas en las piernas de forma tal de que tu físico se debilitara y te cayera para levantarte de vuelta es decir había como un deseo de verte caído de verte caído de verte caído por eso te golpeaban ahí y después ¿te picanearon? no picanearon no conocí ¿no conociste? no conocí la picana ¿submarino tampoco lo conocí? ¿submarino me amenazaron en Durazno? ahí mismo Durazno ahí mismo porque además ellos tenían una habitación aparentemente de que exclusivamente para amenazar sobre los submarinos este sí lo dijo el exmilitar había una habitación había no sé sí hubo submarino no hubo muchos submarinos sí sí hubo hubo muchos submarinos hubo muchos submarinos porque allí estuvimos cinco seis o siete en este en este pequeño recinto donde se aplicaron submarinos a mí no me lo aplicaron porque los comentaban a vos no te tocó no se sentía se sentía porque era una especie de tobogán que hace ruido y después el ruido de la cabeza en el agua sí sí total también supimos de que hubo submarino seco ¿qué es el submarino seco? el submarino seco es una bolsa de nylon en tu cabeza que te impida respirar y cuando estás asfixiando eso yo no lo experimenté me lo contaron compañeros que pasaron por esa situación y otro submarino peor los submarinos lo voy a decir con materias fiscales de los caballos que te lo ponían se lo ponían arriba de la cabeza te ponían materia fiscales en la bolsa de nylon con materia fiscales de forma tal que si respiraba otros compañeros sufrieron esa situación ¿tú no? en Durán no yo no yo no sufri no aposté por esa situación bien continúame hubo interrogatorio ¿cuántos días pasaste en ese? bueno yo calculo yo perdí la noción perdiste la noción igual que creo que tú también perdiste la noción claro porque ahí estamos sin tomar agua sin comer parado nos acostaron esa vez que después con la compañera pensamos que fuera por eso como había un aparatito quedó claro a ver si entre compañeros charlaban un ratito y un día nos suben al camión de vuelta era algo ¿cómo? todos hechos puré bueno a vos también te subieron en ese camión pero uno arriba de otro ¿pero no tenías la noción de cuántos días en Durán? yo sé que yo sé que fue antes del 3 de junio después te voy a explicar por qué bien ¿y vos qué crees? que tuvieron 4 o 5 días para mí estuvimos 4 o 5 días ¿por qué lo trasladaron para Durán? ¿supieron alguna vez? ¿por qué no hicieron eso en Florida? porque es donde castigaban más vamos a decir allá yo creo que había dos motivos uno era lo que dice Elizabeth de que los extremos de la tortura en Durán fueron terribles hubo muertes hubo muertes después supimos nos interrogaron eso lo supimos en el penal de libertad nos interrogaban sobre nosotros a mí también me interrogaron sobre otros pero yo no conocía a nadie de otros departamentos objetivamente te lo digo no conocía absolutamente a nadie incluso cuando éramos militantes del MLN había una cantidad de gente que nos visitaba nosotros en nuestra casa los militantes del MLN eran frecuentes visitantes de nuestra casa a los floridenses que visitaban nuestra casa era una casa de puertas abiertas también a muchos lo llevaron hoy con dolor digo que uno de esos compañeros que era uno mío que visitaba nuestra casa que era nuestro amigo que es del bofalero falleció hace tres días ¿que era quien? del bofalero que falleció hace tres días cuatro días hace tres días ahora tres días o cuatro días del bofalero falleció del bofalero ¿sabes que no sabía? sí estuve muy cerca y del bofalero fue sometido pese a que fue sobreseído que tampoco le pudieron probar absolutamente nada fue sometido a las más terribles las torturas entre otras cosas junto con Alejandro Riva que también estuvo preso tuvieron varios días en una de las aquellas de lata de camionetas de lata al rayo del sol se deshidrataron totalmente cuando llegó Delvo al recinto donde nosotros estábamos era un esqueleto todos eran un esqueleto porque se habían deshidratado en los días que estuvieron porque tuvieron varios días en ese camión de lata yo era estudiante y Delvo Falero tenía su fotocopiadora frente al teatro 25 de agosto y siempre me preguntaba por qué caminaba tan suave y hablaba tan como que había sufrido como un hemiplegio de Mirabu era todo producto de la tortura sí, producto de la tortura sí, lo quebraron lo quebraron claro lo quebraron esa es una cosa que yo digo cuando uno está convencido ¿sabes quién también? Dione Barreiro ¿te acuerdas cuando salió? que salía impresionante la profesora de filosofía pobre Dione porque yo cuando la vi entrar que yo ya estaba ¿duele eso Elvio? ¿duele mucho eso Elvio? duele el verde quebrado un compañero duele y duele mucho y duele cuando quizás por distintas razones el compañero no estaba tan consustanciado con la con la militancia como cuando estaba uno ¿verdad? yo sacaba la conclusión y para mí Delvo era un niño había sido mi alumno ¿verdad? que hubiera sido sometido a este tipo de tortura y después verlo en la situación que lo vi cuando salí también lo vi ahí como a otros como a otros que terminaron enajenados totalmente como Videla que de pronto tuvo como Alberto Videla como Rodríguez como Rodríguez la piedra alta que Rodríguez como el viejo cuello que pasó todo un periodo de tuberculosis fue atacado por la tuberculosis en el cuartel de Florida es decir duele 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 mucho duele mucho cuéntenme suben al camión antes de un 3 de junio después me va a decir Elvio porque él no sabe cuántos días pero sabe que antes del 3 ¿lo volvés a ver? no, no, no ¿viste a los compañeros? ahí ya ahí ya nos llevan otra vez a plantón pero cuando subís al camión ves cuerpo ah, impresionante no visualizaste a Elvio a la vuelta pero por los quejidos ¿sí? sí, porque se quejaban todos y Susana tenía tres costillas rostras tenía tres costillas quebradas todo en los pies nuestros ahí ya no hablábamos porque si hablabas de culatazos hablaba fue cuando intentó cuando intentó cuando intentó fugarse para ello intentó fugarte cuando él salió en una en una alucinación sí, es verdad porque viste que después ahí le dieron culatazo y le quebraron tres costillas ¿verdad? y bueno como todos habíamos sufrido a la creación física tortura física en ese momento los quejidos no sé ellos sentían yo no me acuerdo de los quejidos realmente no me acuerdo Ceci que vine que volví casi inconsciente lo que pasa es que yo recién llevaba cuatro días por eso digo cuatro días yo me parece que para mí eran como cuatro días yo me había ido 24 entonces era como cuatro días y bueno y mis alucinaciones que eran la vuelta ciclista y San Cono la ejercita San Cono viste yo cantaba la vuelta ciclista entonces ¿qué se me había dado a mí? que si yo me porque yo veía que todas la acostaban viste que si yo me sentaba me querían sentar porque me caía las miricas o sea las de azules eran entonces me querían parar pobre no podían ya conmigo porque ya no estaban acostumbradas claro y yo no me quería acostar no me quería sentar porque decía que no me iban a acostar se me había dado la locura por eso viste de que cae no y sentate no me siento y bueno al suelo 12 días pasé así entonces ¿qué hacía? me ponían frente a una canilla que goteara viste pero después no sentís nada te ponen la canilla la comida te ponen comida te ponían comida para que volvieron ¿y te la sacaban? ¿lo utilitaban? sí era para para que sintieras el olor a la tortura claro en todo el periodo de interrogatorio que tuvimos encapuchados a ella y a nosotros siempre a nosotros venía un soldado con panfruter te lo pasaba por debajo de la capucha claro como para que desearas porque pensaban que te o si no sería para probar a ver si estaba en lo último no sé eso no nos respondía a una actitud del soldado respondía a una actitud de los oficiales que lo mandaban a ese tipo porque ellos sabían que era un tipo de tortura ¿verdad? igual que la gota de agua de Elizabeth o sentir que nosotros que se agitaba una botella cuando pasamos cuantos días sin tomar agua sin tomar agua sin comer ¿estamos en Florida ya? Florida en Florida estamos en Florida de nuevo los dos ¿ambos sabías que estaban ambos ahí? y sí porque cuando bajamos del camión que vivimos de Durano que yo no sentí los quejidos de él no hablaba pero él no sabía que vos estabas o sí sabía que estaba presa Florida ¿dónde estabas en Florida? de nuevo en el lugar que estabas cuando nosotros nos bajan también no puedo ubicar bien dónde pero era un lugar de pasto porque yo sentí el olor a pasto y era debe haber sido en horas de la noche o de la madrugada cuando nos bajan cuando nos bajan siempre viajaba porque ahí tuvo una alucinación campal Laura tuvo una no, no campal el padre el papá tuvo una alucinación que se creía un comandante de la segunda guerra mundial y hablaba nos hablaba todos nosotros ahí de que bueno por eso supe de que estábamos en un descampado y que todos estábamos más o menos igual porque al sentir la alucinación algunos quedábamos en el suelo ¿verdad? sentados por eso yo estoy seguro de que era pasto por el olor y por el que estaba húmedo estoy seguro que era de noche o de madrugada nosotros en el rancho es lo que llamaban el rancho es lo que llamamos el rancho lo tengo clarito así y de ahí nos llevan a una carpa americana siempre encapuchado y atado ¿verdad? siempre siempre encapuchado y atado para dormir para estar parado sentado siempre encapuchado y atado hasta ahora no conocíamos el colchón no, nunca más hasta ahora no conocíamos estar acostados y el sol lo que pasaba por la capucha las pocas veces que yo estuve tirado en durazno bien y las pocas veces que tuvimos tirado yo no digo todos de pronto algunos mucho peores que uno ¿verdad? pero nos llevaron a una carpa americana aquellas carpas americanas grandes donde había celdas separadas por fardos de alfalfa de alfalfa eran fardos de alfalfa ahí te metían paradito ¿verdad? más o menos del ancho de tu cuerpo y seguías parado ahí y ahí descubrimos algo muy especial que se los recomiendo yo lo recuerdo con cariño lo recuerdo con cariño el pollito Zucena es decir el hijo de Zucena que era menor de edad en aquella época ¿verdad? y que tenía toda esta esta cosa nueva de la juventud en una situación de apremio también para él que se sentiría hambre no sé qué se levantó la capucha la sala corrió y empezó a comer alfalfa y él se sintió bien estaba al lado mío no podíamos hablar pero dice Elvio trata de comer alfalfa que te va a fortalecer y así hicimos la cadena de voz a todos y todos comenzaron a comer alfalfa 17, 18 sí, sí todos todos probamos la alfalfa y creo que fue una especie de vitamina que nos da una alfalfa ¿verdad? qué bárbaro qué locura y qué bárbaro pero ahí la tercera la tercera tortura peor que yo viví al lado de esa carpa americana existía una estaban las carpitas chiquitas aquella que yo te nombré al principio con un palo al centro en determinado momento siento los gritos de una señora los gritos de una mujer que te pone en tensión ¿verdad? te pone en tensión y me dice el pochito que está es mamá no, no, no es Elizabeth y era Elizabeth que estaba siendo torturada y le habían dado después supe que fue una inyección lo que le dieron la carpita americana estaba casi pegada a la carpita criolla pero te diste cuenta cuando el grito primero dijiste quién es, quién es hasta que te dijeron es Elizabeth no, no yo, es decir Susana me dijo me dijo es mamá y yo le dije no, es Elizabeth y como siguió ella en esa situación y además insultó y dijo una cantidad me di cuenta que era ella que estaba siendo torturada en las mismas carpas que somos torturados los varones ¿qué pensaste ahí? decime ¿qué sentiste que pensaste ahí? odio ahí no odio no deseos de reaccionar deseos romper todo lo que uno te hubiera atado de tirar los fardos a la mierda y salir por ella ¿verdad? es decir sí, sí no era odio pero deseos de de alguna de alguna reacción que posibilitara sacar a ella de esa situación eso me quedo ahí contigo me voy con Elizabeth él me cuenta eso que sucede entonces en determinado momento del rancho ¿te sacan para eso? lo que pasa que claro me llevaban a interrogar y si me contaba no tenía nada que pero ¿dónde te llevaban a interrogar a una carpa a una carpa que había unas luces fuertes más fuertes que todo esto de acá y atrás estaban ellos pero vos no los veías sí no veías quiénes eran por las luces fuertes no podías mirar entonces ahí te preguntaban y que no tenías nada ¿ahí qué te hacían? solo te preguntaban y con las luces arriba me preguntaba sí y con las luces arriba pero que hablara que dijera y decir no tengo nada que decir no tengo nada que decir entonces ahí me llevaron a una carpa no sé los días y ahí estaría en el décimo día no sé queda claro que debe ser esa carpa que él está diciendo entonces pero no pará primero me llevan a esa carpa ajá donde me da una inyección ¡jo! me da una polenta de esas que me acuerdo clarito que era Quintana lo agarré de la solapa lo levanté de la fuerza que viste cuando estás que un mata caballo me habrán dado no sé qué nombraste al oficial pero no importa ah bueno pero está no importa está en otro lado así que ¿cómo está en otro lado? en la justicia donde dejamos los nombres sí lógico entonces levanté en el aire y entonces me gritaba el soldado que estaba con la arma me decía no se escape no se escape no salga dice porque claro te dan ganas de porque tenemos orden de matar claro ellos tenían orden que si nos íbamos como le pasó a Azucena que le rompieron la no se escape señora que tenemos orden de matar claro me puso y me pidió por favor entonces ahí me tiré yo que sé no sé lo que hacía y ahí me llevaron a otra capa que es de donde sintió él y ahí me ataron claro me ataron porque estaba como loca y imagínate lo más lindo que debo haber dicho de cualquier cosa ¿no te torturaron más que lo que me estás contando? no no tuve de plantón de continuo de continuo y eso de las comidas y de la gota de agua y viste tuve 12 días porque un día el comandante que era de Ibarbure que hay que lo que decían las compañeras después cuando estábamos en el penal que dentro de todas las torturas nuestras las mujeres nos llevaban al baño por ejemplo a ellas no tuvimos dentro de todo hay que decirlo determinadas condiciones beneficios pequeños y llamó a Riva porque claro me vio que estaba que me caí era cuando no me quería no me quería sentar y me caí y me caí y la llamó y entonces Riva dijo que no que era un estado gripal que me volvieran a parar y ahí me cortaron las botas porque se usaban unas botas largas en esa época me tuvieron que cortar las botas porque no me salían de tan hinchado que tenía los pies seguro de estar parada bueno y ahí otra vez al plantón y fue después cuando hizo la inyección y fue que pasé a la carpa esa y después me hicieron firmar y entonces cuando me dice la compañera ¿y te acostaste? ¿qué dijiste? y yo qué sé firmé ¿y qué firmaste? los hechos no sé si me acuerdo los fines de la organización pero sos tarada dice ¿cómo va a firmar los fines? yo qué sé ya no daba más no tenía nada que decir entonces me dijeron bueno entonces firme los fines de la ¿cómo es? de la organización yo los firmé pero hasta ahí tenía la libertad yo ¿sí? sí yo salía con Hugo Álvarez con este con Chelita Curuché éramos cuatro o cinco que salíamos ¿sí? que salían de cuartel teníamos la libertad ¿ah? ¿qué salían? pero ¿qué pasa? que íbamos a salir cuando seguro después de toda la la etapa ¿qué pasa? cae una compañera Mirta González sí que pasaba en casa y me nombra ¿está? y ahí viene ¡oh! ahí me querían comer así que sos un artista que no sé cuál porque a mí me decían en esa época yo mi alias era Andrea entonces cuando cuando me interrogaban entre ellos se preguntaban ¿y el Andrea Vici? porque no había un barco no había en esa época no sé era muy joven me parece que era Andrea Vici y el Andrea Vici no dijo nada claro ya lo tenían como juguete porque estaban cansados ¿qué pasa después de escuchar a ella en la cara? ya ahí me acuestas en ese pero pero mirá que parás siempre con la misma ropa entre alfalfa cuando te acuestas no estás comunicada con las demás te acuestas ahí y seguís nomás quedás quietita ah sí sí sin bañarte sin nada ah no 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 sin bañarse y lo que le pedíamos nosotros éramos mujeres que menstruábamos ¿no? que por lo menos no dejaran no nada no te arreglabas con tu sangre ah dos veces al ah ojo dos veces de mañana y de noche nomás al baño te llevaban las las femeninas si menstruabas al medio jodete hasta que ah sí 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 no me acuerdo de eso el en esa situación en la carpa yo en determinado momento me llevan al interrogatorio nuevamente todavía esto antes del 3 de junio soy interrogado soy sometido no sé unas horas a la carpa chica me traen nuevamente a la carpa grande y ahí yo estoy prácticamente destrozado nuevamente destrozado nuevamente y me cuelgan en la en el no vos no conocés las capas americanas grandes las deben conocer si viste que tienen una especie de vestíbulo adentrada sí ahí bueno ahí me colgaron de los brazos de los brazos de los brazos porque yo me caía de los brazos tengo cuatro tendones reventados estos cuatro tendones están reventados y aparentemente por un fecaloma que yo tenía que me estaba oprimiendo el esternón empecé con un ronquido muy especial ¿quién estaba atrás mío? que había caído y estaba siendo interrogado el doctor Arén que al sentir el ronquido no sabía quién era yo ¿verdad? llama grita fuerte que hace responsable del comandante él recién había sido detenido hace responsable al comandante o a las autoridades del cuartel por la muerte de una persona que está agonizando atrás mío en ese momento a mí me descuelgan me llevan a la enfermería por primera vez es el 3 de junio sé por qué es el 3 de junio porque es el día que detuvieron a Arén por eso Arén me dice fue el día que a mí me detuvieron cuando a vos te descolgaron me llevan a la enfermería en la enfermería me atiende arriba y yo lo cuento ahora con cierta sorna pero fue así como las peores torturas fueron las anteriores esta fue la primer satisfacción de mi vida cuando me destapó el fecaloma y no tomó la precaución para cubrirse él ¿verdad? bueno esa situación pasé no me cambiaron ropa obviamente nada 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 si los familiares se querían morir cada vez tan sucio como quedé yo me llevaron nuevamente a la carpa transcurren varios días hasta que interrogatorios de por medio nos trasladan de la carpa a un lugar que por primera vez nos dejan acostar donde están las cuchetas hay una serie de cuchetas separadas por ponchos de los ponchos patria del ejército las cuchetas están cubiertas por los ponchos patria de forma tal que no tú no pudieras ver a los a los demás ahí sí descansamos nosotros nos tuvieron unos días creo que en esa época fue que nos cortaron el pelo por primera vez aunque no nos bañaron yo recuerdo que nos bañaron el 4 de julio el día de la independencia americana que nos levantaron la incomunicación es decir el 4 estoy diciendo entonces que desde el 4 de junio desde el 20 de mayo al 4 de julio nosotros vivimos en esa situación tortura en la carpa chica tortura en la carpa grande traslado a Durazno vuelta a la carpa grande posteriormente posteriormente este sí posteriormente nos dejan acostar sí y de esas de esas descansos en las cuchetas cubiertas por por los ponchos sí nos llevan a un rancho que hoy no existe mira que está no sé si a ver si en la recorrida que hagamos en octubre ahora seguro en la recorrida que se haga de pelota a mano en el cuartel sí para abajo para atrás sí queda claro ahí había un rancho que nosotros después destruimos por orden de ellos lo destruimos lo atamos con con lazos y lo tiraron con 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 un trator ¿verdad? ahí estuvimos nosotros todos en cama ¿verdad? en cama sin poder hablar pero estábamos acostados permanentemente acostados atados ahí atados los pies y las manos sin poder hablar y nos dieron nos empezaron a dar de comer nos empezaron a traer el rancho esa fue otra historia porque ahí hubo una una sanción por una huelga de hambre que nosotros hicimos y también la huelga de hambre que determinó que fuéramos nuevamente sometidos a alguna premio alguna premio alguna premio ahí llega la etapa final del cuartel de florida que a ambos lo llevan para montevideo el penal de libertad es otra historia nosotros a él lo llevan para el penal de libertad nosotros quedamos en florida en el rancho que ahí ya permitían a los familiares después del 4 de julio después correcto que ahí los familiares les permitían que nos trajeran comida ¿verdad? las visitas ahí están las visitas bien por medio de una mesa no te podían tocar ¿cuándo tú ahí te vino a ver Diego? seguro a Diego la primera vez que te vio Diego lo que pasa es que mis padres pobres en su fe en su buena fe de decir van a salir pronto le dijeron que estábamos en una escuela nosotros como trabajábamos en una escuela que habíamos ido a trabajar a una escuela nosotros siempre la vida es bella un cuento diferente para que el niño no sufra hasta que te vio pobres y nosotros queríamos que le dijeran la verdad nos vio a los dos porque a esta visita fuimos todos juntos ah vos estabas en el cuartel de Florida cuando la primera visita desde julio hasta noviembre las visitas fueron más periódicas semanales una vez por semana una vez por semana bien una vez por semana y nos veían a los dos ¿verdad? los niños también nos veían a los dos ¿habló de algo de que los veía diferentes? no, no, no él siempre entraba alegre él era el que hacía entrar a todos los niños el que lloraba el que por eso te digo siempre fue lo mismo en el penal allá en Paso de los Toros ¿lo vieron sufrir a Dieguito ahí con dos años? ¿lo vieron sufrir cuando? y si cuando él empezó nos dimos cuenta cuando vamos me llevan para Paso de los Toros porque antes estaba en el cuartel la tartamudez en el lenguaje como era la eclosión del lenguaje le quedó el problema de la tartamudez cuando se ponen nerviosos lo llevamos después que salimos de especialistas y nos dijo que el día que él se reencontrara después de todo ese sufrimiento y va a ser cuando superara hace muy poco se reencontró hace muy poco se reencontró y hace muy poco que digo que es conocido de todos nosotros de nuestra reclaminación ahora no tartamudez habla a veces a veces cuando está muy nervioso fíjate que vas a ver que tensionado si tartamudez pero si no no bueno y fue lo que la secuela del pero él siempre entraba ya te digo de hacerle bromas a la milica le decía ajá porque lo regresaban igual que otro un militante político un militante político no se no se cuestiona hasta donde debe llegar la militancia en lo ideológico cuando los familiares son los que sufren bueno yo te voy a decir una cosa que se la digo recién ahora a mi marido ahora recién que él diga nunca porque y seguiremos convencidos con algo no es que deje la militancia claro este a los 18 años de Diego yo me di cuenta porque nosotros salimos y seguimos militando como siempre yo sé y a los 18 años un día me doy cuenta se me iba de las manos y viste cuando empezás a encontrar chis que hago viste y entonces y no encontrás respuesta digo ¿sabes una cosa? vos seguí yo voy a entrar porque en casa no había comida porque salía de la escuela sacaba la túnica y íbamos que para el 5 de mayo que para acá siempre militando que por la educación que por esto que por otro a los 18 años de Diego me di cuenta que los perdía Sebastián quedaba solo que era chico y bueno y ahí fuimos rescatando de a poquito ¿está perillói? entonces yo le decía que lo único no es ojo no siento arrepentimiento de nada queda claro pero hoy cuando veo no porque gracias a Dios nuestros hijos salieron adelante pudieron salir pero yo sé de otras compañeras que pobres se han matado quedan drogaditos quedan alcohólicos si hay una consecuencia impresionante impresionante pero que es lo que pensás hoy entonces que dentro de todo claro que si hubiéramos estado como tenés que apoyarlo porque es así tenés que estar al lado de ellos porque no queda otra surge detrás de un fuerte convencimiento quedan dudas de vida ¿no? queda ahí va queda como es claro claro queda eso de que yo no soy arrepentido él no él me dice que no yo no puedo pensar así pero yo te digo lo que siento ahora sí quedó claro digo porque que agradezco a la vida que los tengo y que gracias a Dios se han podido encaminar vamos a decir se lo han terminado pero mirá que quizás por digo el apagado sí de la panza y que era yo ya estaba ya las estaba sufriendo ¿viste? porque con la primera eso sí te duele es claro ahora sí cuando reclamación porque yo después la militancia sí la hacemos pero cuando yo digo militar con la vida esa también es militar porque es una forma de militancia ¿verdad? ya a nuestra edad el biodim no que yo digo de que es difícil explicar todo esto porque siempre se mira el pasado con la perspectiva del presente y es una forma de desfigurar el pasado totalmente es decir solamente aquellas personas que vivieron esa realidad social política del país puede comprender el proceso que se vive en aquel momento y el porqué o las motivaciones que llevaron a cada uno a ser una opción por la felicidad de este país y por la felicidad de los tuyos equivocado o no cada uno yo creo que cada uruguayo hizo su opción nosotros considerábamos que la más correcta fue la opción que tomamos en aquel momento por eso no puede haber arrepentimiento pero no hay arrepentimiento yo no digo arrepentimiento yo te entiendo perfectamente el único dolor que podría decir yo metiéndome un poquito dentro de ustedes dificulto un poco y esto se vuelve más filosófico que real en cuanto a los sentimientos que uno tiene de debió haber sido lo debía hacer no importa a mi porque me gusta indagar un poquito más y cruzar esa frontera de lo hecho para averiguar las consecuencias internas de cada uno después del hacer los entiendo perfectamente a ambos voy de vuelta a lo más a lo más real ¿cuántos militares no quiero nombres no quiero nombres porque ustedes no quieren nombrarlos están nombrados sí, están nombrados en la justicia ¿cuántos oficiales militares nombraron? más o menos nosotros nombramos a cuatro personalmente porque lo hicimos en forma separada yo nombré a cuatro cuatro oficiales nombré yo bien cinco y tú cinco oficiales bien bien habían cinco son cinco oficiales pero tú nombraste cuatro no, no, cinco a los cinco sin previo concierto porque no sabíamos no sabíamos lo que íbamos nosotros cuando nos narraron eso no, te quería mencionar el traslado desde el cuartel de Florida a Libertad a Libertad porque como en una oportunidad algún soldado cuestionó lo que nosotros decíamos en un hecho que narramos en otro momento nosotros fuimos trasladados a Libertad en camiones con las manos debajo de las rodillas y atados sin otro movimiento que esté encapuchado ¿verdad? en el penal de Libertad no sé si te voy a contar porque esto está escrito en los libros pero realmente nosotros también fuimos al llegar sufrimos una especie de tortura después nunca más fuimos torturados en el penal de Libertad la tortura fue el hecho de que te bajaban te desnudaban te llevaban a la enfermería allí te sometían a la realización más agresiva posible te dejaban desnudo te daban un mameluco unas zapatillas negras y en el corredor de cada uno de los pisos había una hilera de soldados que del trayecto de la enfermería a la celda recibías la más inimaginable agresiones de parte de esa hilera de soldados como diciendo llegaste a esta realidad y claro llegábamos al penal de Libertad nos encontramos en una celda de tres por dos con una taza una cama y una cosita de una mesita de hormigón y un mundo gris y los primeros diez pensabas lo que habías vivido en ese momento en esa trayectoria es decir así va a ser toda nuestra existencia acá adentro total del penal de Libertad habría muchas cosas para contar lo vamos a hacer en algún momento quizás igual que las situaciones muy embromadas que vivieron ellos en el en la cárcel de de Paso de de los toros pero que igual hay que hacer la diferencia que nada que ver con Punta Riel sí pero hay un hecho porque las milícanos decían cuando vayan allá no decían porque decíamos el papo al comandante como sería ¿no? pero hay un hecho del penal de Libertad que sí que es necesario que la gente refresque por lo menos que los sepa es decir nosotros podíamos ser visitados por nuestros hijos una vez cada quince días ¿verdad? en los primeros años nosotros el único contacto que teníamos con nuestros hijos ya va a ser distinto era a través de un vidrio la manito de él de Diego a través de ese vidrio primero sentir su voz directamente a través de una rejilla de un agujero con una rejilla hablar solamente a través de él no poder besarlo no poder acariciarlo y posteriormente con el paso de los meses habían perfeccionado la forma de comunicación y la comunicación era telefónica con la presencia de un soldado al lado tuyo decir que el niño veía vivía y vivenciaba esa realidad pero además de vivenciar esa realidad cuando era llevado por su abuelo primero y por su madre después el niño era sometido a las mismas revisaciones que eran sometidos los adultos no se piensen ustedes ¿qué quedó en la mente de esos niños? y Diego iba 15 días para pasar los toros y 15 días para el final cada 15 días o sea todas las semanas es decir todas las semanas todas las semanas visitaba un cuartel una prisión u otra prisión paso de los toros o libertad y salimos en libertad vamos a no contar más y seguimos presos en libertad seguimos presos porque nuestro hijo Diego nunca pudo ser visitado por sus padres en las fiestas escolares hasta el año 1985 nosotros teníamos prohibido como todo preso el ingreso a los recintos escolares es decir eso se vivió en este país eso sufrieron nuestros niños esos niños sufrieron también la la actitud de sus pares al ver que sus padres no concurrían a verlo en la fiesta en esas fiestas escolares que para el niño y para el padre significa quizás lo más hermoso de su niñez bueno eso también se vivió en este país nosotros vivimos el estar sometidos a a vigilancia después de haber salido y para poder trasladarnos de florida nosotros teníamos que solicitar autorización al cuartel al llegar a montevideo si era montevideo teníamos que ir al cuartel de chimborazo a decir que habíamos llegado y antes de irnos avisar que no íbamos y avisar cuando llegabas al otro y avisar cuando llegábamos al otro y el domicilio donde iba por qué y justificar el por qué eso todo bajo el régimen de libertad vigilada pero en ese periodo y yo no quiero omitirlo porque es un hecho que de pronto pocos conocen en el año 1980 previo al plebiscito en lo que militares consideraban que iban a obtener el triunfo y reformar la constitución todos los presos de florida fuimos nuevamente los expresos que ya habíamos purgado la prisión habíamos tenido libertad obtenido la libertad fuimos trasladados nuevamente al cuartel y reinterrogados en la misma situación que había sido interrogada a ella en una primera instancia es decir por gente que no sé si estaba encapuchada porque no la pudimos ver porque los reflectores eran una plataforma donde te paraban una tarima donde te paraban y las preguntas de tres o cuatro personas que estaban detrás de las luces allá es decir nos llevaron al mismo lugar donde habíamos estado en prisión en el mismo recinto ¿verdad? y de ahí nos llevaban a interrogar ahí no supimos quiénes eran yo no sé quiénes eran a cada uno de nosotros le preguntaron cosas distintas pensando que alguno iba a cometer la flaqueza de compartir sin duda de compartir algo de lo que se planificaba en la reforma constitucional felizmente o aparentemente nadie cometió la torpeza o nadie cometió por convencimiento de decir algo que sirviera a los militares para utilizarlo después en el en el previsito del 80 pero al salir Elizabeth estaba embarazada de 8 meses de Sebastián de segundo que habíamos que ahora el mes próximo cumple sus 38 años y los militares impidieron que los presos fueran acompañados entre sí o fueran en más de dos tenían que volver a Florida caminando y de a uno obviamente frente a esa situación nosotros los dos nos rebelamos es decir yo no podía dejar a Elizabeth con 8 meses de embarazo caminando que se fuera sola y caminando y ahí hubo un toletole con los oficiales que al final transaron de que nos podíamos ir acompañados ¿verdad? pero eso ocurrió en el año 80 como en el 83 hubo una muerte también en el cuartel de Florida y eso la gente quizás no lo sepa por qué fuimos ¿para qué fuimos? ¿por qué en el 80 cuando ya habíamos sido liberados fuimos sometidos nuevamente a esa situación? todos 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 cuando fuimos nos fuimos encontrados y no podíamos hablar entre nosotros no podían hablar nos encontramos todos parados igual que no sabíamos porque te fueron a buscar y no sabíamos si era a ella y a mí o a todos esa situación también se vivió en Florida digo no puede quedar duda a esta altura del proceso de que en todos los cuarteles y esto lo aseguro con una absoluta convicción de lo que estoy diciendo en todos los cuarteles de este país donde hubo personas detenidas hubo torturas y hubo muertes en todos los cuarteles y que los oficiales de esos distintos cuarteles en algún momento tendrán que ser juzgados por la justicia no es posible que en definitiva se mantenga esta situación por años y por años muchos murieron otros estarán sufriendo con su conciencia bueno que sufren también la situación de que en este país hay justicia hay verdad hay memoria fundamentalmente ¿verdad? es lo más importante que es lo más importante para que esos niños para que no se vuelva a repetir esos niños que vendrán no sufran lo que sufrieron nuestros niños no sufran lo que sufrieron las madres que perdieron a sus hijos no sufran lo que sufrieron las abuelas que vieron morir a sus nietos no sufran lo que sufren las madres que hoy esperan en definitiva encontrarse aunque sea con los restos de sus hijos esa es la razón por la cual pedimos verdad justicia y juzgamiento de los culpables no por odio sino por amor porque en definitiva una sociedad construida en el amor es incapaz de caer en lo que se cayó en aquel periodo gracias buen final está bien hasta aquí duele mucho esto pero hace bien duele mucho hace bien agradezco profundamente y te agradecemos de corazón porque hace bien nos toca la parte difícil porque así como mucha gente no toma conciencia de que podemos hablar de memoria y de justicia tampoco a veces se toma conciencia de que un periodismo necesita de la verdad entonces a veces somos señalados también desde un lugar determinante por ser de los pocos que se animan a hablar de estas verdades que pasaron que sigo sin entender por qué debo ocultarlas esto sucedió fue un hecho claro y a mí me gusta escuchar saber y comunicarlo porque es mi deber ético hacerlo y cuando firmé la libertad me acuerdo que dijo el actuante no sé cómo se llamaba dice usted cuente si es verdad puede contar todo lo que te das cuenta que ya ellos decían usted siendo verdad no mentir como diciendo no diga más yo les agradezco a ambos nosotros te agradecemos a vos Fabricio por eso menos comprendés por qué no quieren dar testimonio si queda claro si queda claro nosotros hemos hecho también mira que somos conscientes de que quizás nosotros somos una pequeña muy pequeña muestra de lo mucho que sufrieron miles de uruguayos porque hay que reiterar de que somos conscientes nosotros de que los presos si bien sufrimos estas situaciones quienes no sufrieron prisión quienes estuvieron en libertad quienes en definitiva bancaron nuestras propias situaciones y las de miles y miles de uruguayos sufrieron tantos o más que nosotros no me cabe duda yo estoy convencido hay daños colaterales como se llaman en la guerra si les repito que les agradezco profundamente que se hayan animado a brindar un testimonio tan doloroso no hace mucho bien a pesar de que decís dolor no es dolor es poder decirlo porque la historia verdad se cuenta con hechos verdaderos que después que no la cuenten otros que no es que estar siempre a las órdenes siempre lo poquito mucho que podamos dar encantadísimos gracias Elvio gracias gracias a vos Fabricio porque como también le considero un colega brillante y sumamente comprometido con la función que estás cumpliendo me alegra de que sea un floridense quien asuma la responsabilidad de brindar un modesto y pequeño testimonio pero que también tenés que darte cuenta de que vos estás dando pasos muy importantes en procura de la verdad es decir y un periodista tiene que en definitiva tener la dignidad los valores y la valentía de enfrentarse a las situaciones que saben que son verdaderas en el error o en la verdad pero que son verdaderas para difundirla y para caminar en pro de lo que todos deberíamos buscar la verdad de lo que ha ocurrido en este país gracias a vos Fabricio te lo digo de corazón realmente porque no es común no es común encontrar periodistas de fuste capaces de juzgarse por situaciones como esta que no es juzgarse es definitiva lo más objetivo posible yo les agradezco la confianza el permitirme entrar en vuestro hogar con los compañeros que les agradezco el trabajo y la confianza que nos han brindado en permitirnos estar aquí para hacer esta entrevista muchas gracias a vos gracias gracias vos que lindo